De verdad te agradezco que me muestres el camino a los nidos de Fénix, Spike. Cualquier cosa por ti, Rarity. Además, tenía ganas de visitar a Peewee. Realmente fue una excelente mascota. No comprendo por qué lo dejaste libre. Las Fénix no nacieron para ser domesticadas, y en libertad les gusta ser muy reservadas. Bueno, pues son muy hermosas. Algunas de sus plumas le añadirían un gran toque de color a mi última... ¡Sike! ¿Qué estás haciendo? ¿Nada? ¿Le pasa algo raro a tu cara? Es un horrible grano de escama. No es nada mágico, de hecho, como lo llama el señor dragón. Solo es rojo, irritante y muy vergonzoso. ¡Ay! ¡Por la moda! Se ve realmente molesto. Pero hasta yo tengo imperfecciones de vez en cuando. No es nada para estar avergonzado. Le podrías hacer una visita a Secora. Tiene una crema que hace maravillas. Pero no usa su shampoo. ¡Los papás de Peewee! Pero no veo a Peewee. ¡Oh! Tal vez se mudó. En algún momento hay que dejar el nido. ¡Peewee! ¡Auch! Tal vez te vas a visitar a Secora lo más pronto que se pueda. No quiero que alguien más vea esto. Además, de seguro se me quitará después de una noche de descanso. ¡Es increíble que sigas dormido! ¡Solo cinco minutos más! Es mediodía y prometiste ayudarme con mi discurso para la clase de hoy. ¿Mediodía? ¡Guau! ¡Dormí como piedra! Eso me recuerda. Dormir así debe haberme quitado el grano. Ah, pensándolo bien. Puedes volver a dormir si prefieres. ¡Aaah! 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 Llegué a tener feos zarpullidos cada vez que había un examen final con Celestia. Que de seguro no ha tenido una imperfección jamás. Pues yo no estudio magia. No, pero estas cosas se relacionan con el estrés. Y ayer pasaste el día con Rarity. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué podría tener eso de estresante? ¡Aaah! Podrías ir con Secora. Tiene una crema que... ¡Hace maravillas! ¡Ya sé! Pero no saldré del castillo hasta que mi cara recupere su frescura normal. ¡Aaah! Bueno, pero igual vas a ayudarme a practicar mi discurso. ¡Aaah! ¡Aaah! El elemento de la generosidad y su importancia en relación con los otros elementos de la armonía... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi discurso! No sé qué me pasó. Fue un caso repentino de... Indigestión. Lo siento mucho. Ah... No te angusties. Sé que puedo reescribir el discurso con mis notas. Tengo bastantes. ¿Puedo ayudarte con...? Tal vez debas salir del castillo en realidad e ir a un lugar menos... ¡Inflamable! ¡Aaah! ¿Qué tal? Nada guapo. ¡Oh, Spike! Uy, pero qué atractivo conjunto te pusiste. Muy al estilo noir. Yo creo que hasta Shadow Spade lo aprobaría. Eh, gracias. Pero quiero ver si te lo puedes quitar. ¿Qué? Ah, es que... yo... pues... Disculpa, tienes que hablar más alto. Mis oídos están un poco tapados o algo. Es solo que necesito un modelo para mi vestido de plumas de Fénix y nadie más aquí está disponible. Lo siento, Rarity, pero... estoy súper ocupado todo el día dando... recorridos por la escuela. ¿En serio? Creí que yo iba a dar los recorridos hoy. Creo que no. ¡Y el libre! ¡Woohoo! Los salones, los dormitorios, la oficina de Twilight está allá... Y esta es una fuente. ¿Podría ser un poco más lento? Venimos desde muy lejos para conocer la escuela y no me gustaría perderme algo. Ah, ah... sí. ¡Oh! Lo siento. Eh... ¿Te pasa algo? ¿Qué? ¿Por qué? ¡No! ¿Y todos los dragones de esta escuela sufren problemas de escamas? ¡No tengo idea! ¿Qué? ¡No tengo idea! Eh, lo siento. ¿Has dicho que está... muy baja la marea? ¡Dije que... ¡No tengo idea! Esta es la biblioteca de la escuela. Es uno de los lugares más serenos del campus, donde los alumnos se relajan ya sea reflexionando o estudiando. ¿Qué? ¿Podrías dejar de gritar, por favor? Tratamos de hacer la tarea y eso nos está distrayendo. ¿Estaba gritando? Sí, la verdad, sí. No tengo idea de qué hablan. ¡Ah! ¡Ah! Ah... ¡Ah... ¡Ah! ¡Ah! Si intentas esconderte, tienes que esforzarte más. Lo único que hice fue seguir el humo. ¡Déjame en paz! ¿Qué? ¡Dije qué! ¡Me dije paz! No te entiendo ¿Dijiste regálame un disfraz? ¡Dije déjame en paz! ¡Guau! He visto mudas muy radicales en mi vida Pero la tuya le gana a todas ¿Mudas? La muda Granos de escamas súper dolorosos Eructos de fuego Cambios de volumen incontrolables Eso es parte de crecer como dragón ¡Felicidades! Ay, lo siento No, 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 no La última vez que crecí me volví un monstruo gigante y codicioso Grandeza inducida por codicia Eso es muy diferente La muda es totalmente normal Todos los dragones la sufren Muy pronto te irás a establecer por tu cuenta ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Qué has estado viviendo con ponis toda tu vida? Ajá Bueno, en nuestro territorio A quien está mudando lo echan de casa al primer grano de escama ¿Qué? ¿Por qué? Pues creo que es algo biológico Se llama el efecto muda Y no te he platicado sobre el olor ¿Olor? Sí, más bien Yo quiero mucho a mi hermano Pero con una olfateada le dije ¡Hasta luego! Y hablando de eso ¡Espera! ¿El efecto muda afecta a los ponis igual? Tu alia ya me pidió que saliera del castillo hace rato Si me llega a echar ¿Dónde voy a vivir? ¡Soy muy joven para madurar! De seguro hallarás una Reserva de gemas que cuidar O una aldea que aterrorizar Aunque ahora que somos amigos de los ponis Yo creo que ya no es opción Entonces ¿Ninguna criatura querrá estar junto a mí? Ah, yo no dije eso El olor a muda es un imán de depredadores Tatsun, worms, hidras, rocks ¿Los dragones le temen a las rocas? R-U-C-S Rocks Enormes aves de presa Que pueden comerse a un dragón en muda al instante Entonces Twilight me va a echar Y las únicas criaturas que no van a sentir repulsión Van a querer comerme En serio No oí nada de eso Twilight me va a echar Y las únicas criaturas que no van a sentir repulsión ¿Van a querer comerme? ¡Felicidades! ¡Hola! ¡Este es el cuarto para gritar! ¡Porque tengo el día libre y estoy más que puesta para dar regretos! Pero, ¿de dónde viene el olor a col de Bruselas con algodón de azúcar? Porque eso es bastante interesante No sabía a quién acudir No puedo arriesgarme a que Twilight me eche de casa ¿Tú nunca has sentido el efecto muda? Tratándose de zarpullidos he visto todos los escenarios Pero, en cuanto al olor de la muda No hay por qué portarnos muy temerarios ¿Crees que puedas hacer algo para curarme? Los achaques que tienes no se deben curar Las mudas son algo que un dragón debe aceptar Pero si algún pony me ve o me huele ahora Sentirán tanto asco que me evitarán para siempre Tal vez pueda disminuir el extraño efecto muda El olor sin duda alguna es la señal más aguda Además es muy vergonzazo Yo sé que estás hablando Pero no alcanzo a oír nada ¿Acaso estás hablando sobre ser una lunada? Dije que es ¡Muy garbanzazo! Si la idea es evitar que tus amigas se puedan alejar Tal vez por tu volumen podríamos empezar ¡Ay no! ¡Sekura! ¿Qué tal? ¿Estás ahí? ¡No puedo dejar que Rarity me vea así! ¡Por favor no le digas que estoy aquí! ¡Ay querida! Estoy hablando aún más fuerte de lo que creía ¿No es así? Hay problemas de volumen hoy día sin duda Pero veo que tú eres quien más requiere ayuda ¿Qué dices? Al parecer no estoy escuchando nada Tenía la esperanza de que me ayudaras No tengo la menor idea de qué pasó En un momento estaba poniéndole plumas de Fénix a un vestido Y de pronto ya no escuchaba mi propia voz Ah, las plumas de esa ave al oído pueden causar daños Es un padecimiento mágico que curó desde hace años Solo sé que estás hablando porque veo que tu boca sube y baja ¡Qué intenso! Espero que ese olor tan increíblemente fuerte sea de algún remedio mágico Espero que no estés ocupada Pero necesito recuperar mi oído Resulta que me hablo a mí misma al trabajar Y sin esa conversación no puedo pensar en nada Es un remedio sencillo Con unas simples instrucciones Solo con una o dos gotas se aliviarán tus desazones Ay, gracias Me salvaste el oído Ah, y ya que estoy aquí ¿Tienes alguna crema para el cutis? Spike tiene algunos problemas de escamas No sabes hasta qué grado Creo que escuché algo ¡Tu remedio ya está funcionando! La crema que deseas está en este lugar Es una poción muy popular que a cualquiera puede ayudar Ay, gracias, Secora No quiero ser descortés Pero creo que tu casa necesita ventilarse un poco Rarity se fue No te tienes que ocultar Aunque ahora me pregunto Si te debería de encontrar No puedo aliviar tus síntomas Si te ocultas así Es hora de salir Ya no hay ponis aquí No me oculto de los ponis ¡Me oculto de eso! ¡No! ¿Olvidé mencionar que el olor atrae depredadores? Eso es algo que habría sido muy bueno saber Pero no hay tiempo para discutirlo Ahora hay que correr Solo me sigue a mí Lo voy a alejar Te busca ayuda ¡Por aquí, pajarito! ¡Dragón en muda! ¡Por aquí! Ok, tal vez este no fue un buen plan No puedes esconderte allá arriba ¡Tienes que bajar ya! ¡Ahí es mucho más fácil que te perciba! ¡Sekora! ¡Tráela de vuelta! ¡Ay, Spike! ¿Qué estás haciendo aquí? Rarity, tienes que irte de aquí Hay un Rook gigante que quiere comerme ¡Y tiene a Secora! Sí ¿Qué? ¡Acabo de estar en casa de Secora! ¡Pero voy de regreso! No puedo leer estas instrucciones Aquí dicen dos gotas Una vez al día O dos veces al día ¡Rarity, ya no hay tiempo! ¡Hay que buscar ayuda! ¡Sí! ¡Mis oídos están totalmente tapados! ¡Pero Spike! ¿Tu problema de escama se empeoró? ¡Oh, ven! Aquí hay algo que te ayudará ¡Ah! 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 ¡Desearía que de las garras del ave hubieras escapado! ¡Pero es absurdo que a ambas nos haya atrapado! ¡Qué? ¡Suelta a mis ponies! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Spike, ¿qué estás haciendo? Si mis granos de escamas no me ardieran tanto Y no hubiera un peligro inminente ¡Esto sería bastante feo y vergonzoso! ¿Peligro? Pues iba a ir con Secora a pedirle crema para tus escamas Yo no sabía que estabas... ¡Ah! ¡A punto de ser comido por un depredador gigante! ¡Atraído por mi olor de muda! ¿Olor a muda? ¿Esa era Rarity? ¡Y Secora! Traté de salvarlas Pero solo pude dejar de rascarme lo suficiente Para esquivar los ataques de esa ave ¡Esta no es la primera vez que estoy en las garras De una horrible criatura gigante! Pero nunca te acostumbras a algo así ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya era hora! ¡No creí que la comezo fuera a acabar! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Bueno, Mom! ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Me acaban de salir alas? ¡Me acaban de salir alas! ¡Tengo que ayudarlas! ¡Tengo que ayudarlas! ¡Ups! ¡Ups! ¡Spike! ¿Por qué te salieron alas? ¡No lo sé! ¡Pero son asombrosas! ¿Crees que puedas volar y distraerlo mientras intento liberar a Secora y a Rarity? ¡Oye, gallina gigante! ¡Si te gustan tanto los dragones, ven a atraparme! ¡Saludos! ¡Spike! Yo sé que la muda causó algunas cosas malas, pero me alegra que también te haya dado un nuevo par de alas. ¡Sí! ¡Y además me alegra que tengas alas! ¡Esto es asombroso! Yo no sabía que te iban a salir alas. Estoy muy contenta por ti. ¿Esto tiene algo que ver con la muda de la que hablabas? ¡Ah! Eso es lo que me estaba pasando. El salpullido, los eructos... La muda es cuando los dragones maduran y empiezan a cambiar. Quisiera detenerlo, pero no puedo. Mejor me voy. ¿Irte? ¿De qué estás hablando? En el territorio dragón, las familias corren a los que mudan. Es el efecto muda. Pues este no es el territorio dragón y con efecto o sin él, no quiero que te vayas a ninguna parte. ¡Pero estoy creciendo! ¿Qué tal si pasa algo aún peor? Es natural que crezcas, pero siempre vas a ser tú. Y pase lo que pase, lo superaremos juntos. ¡Sí! ¡Míreme! ¡Vamos a casa! Ah, ya no tengo que llevarte cargado, ¿verdad? ¡Tienes alas! Pero son nuevas y no quiero usar las demás. ¡Ah! Es absurdo que creyeras que nosotros te íbamos a alejar por un ridículo efecto muda. Aunque los síntomas serán un poco inquietantes, y aceptémoslo, el olor no era agradable. Nadie iba a dejar de quererte porque estabas empezando a madurar. Todo el mundo sufre cambios, y a veces el cambio resulta maravilloso. ¿Cómo? ¿Ser capaz de modelar un vestido aunque sea largo? Un poco más alto, querido. Me alegra ayudar, Rarity. ¿Pero no crees que volar tiene ventajas que no incluyen vestidos? Pues claro, querido. Volar te puede servir para que puedas ayudarme con trajes, abrigos, patas, conjuntos, faldas, mimis, maxis. ¡Ahora de sixteenos! ¡Ahora de diez! ¡X!